Cuando iniciamos el gobierno, las y los jóvenes eran invisibles. Ahora la inscripción a la educación media superior y superior es gratuita. Y con mi primera chamba, las y los egresados tienen trabajo. Con la tarjeta joven, multiplicamos el acceso a la cultura y el deporte. Trabajando como nunca por Oaxaca, la primavera da resultados. Segundo informe de resultados, Salomón Jara.